Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos. Bueno, lo primero, gracias. Hola. Lo primero, hola y gracias. Hola, lectores de fotogramas. Bienvenidos a nuestra oficina. No es PS Management, pero sí es donde hacemos Paquita Salas. Es un poco PS Management porque él es un poco Paquita Salas y tenemos a Maui. ¡Ven, Bea! Ella lleva toda la oficina. ¿Y por qué es Maui? No solo porque es igual de dulce. Y de tierna que Maui. También nos la lía a veces también. No, y porque es de Yecla. Esto es la primera sala. Será la sala de guionistas. Como veis, aquí tiene todas las pizarras y tal. Aquí es donde escribiremos nuestro próximo proyecto con un grupo de guionistas. Claro, ahora mismo está el maquillaje de la sesión de ahora. Es el que nos han maquillado para hacer este vídeo. No es que... No estábamos haciendo tutoriales de contouring. Que podríamos, por otro lado. No podríamos. Luego esta es nuestra marca de ropa. Asif barritaclothing.com. Y mira, tenemos cosas. Los horóscopos, colorines, Egipto... De hecho voy vestido de Asif ahora mismo. Y él también. Y aquí esto será la sala de guionistas. Por ejemplo, tenemos que poner una mesa más grande. Porque seguimos más. Como que estamos en expansión en este momento. Y tenemos que... Suma la tina producciones. Fotografas. Y luego las de aquí. Las de exportar. Y lo puedes enviar a todas las personas con las que has tenido una reunión. Aquí tenemos... Mira, aquí tenemos... Mira, aquí pillas. Te pillaron. Hola Natalia, ¿qué tal? Hola. Luego, por ejemplo, hay un proyecto. Bueno, esta es la sala de producción. Está trabajando todo el mundo. Aquí hacemos pues de repente... ¿Qué estás haciendo ahora mismo, Mariano? Lecturas de guion. La gira de la llamada, por ejemplo. Claro, es que hay que tener en cuenta. Hacemos la llamada en Madrid. La gira de la llamada. Estamos ahora con la tercera temporada de Paquita y preparando el nuevo proyecto. Esto que tenemos que decir que nosotros nos la prometíamos muy felices cuando lo pusimos. Pero de repente a Javi le dio tripofobia. ¿Sabéis lo que es? Que te da miedo las cosas con muchos agujeros. Y entonces... Pero se me ha quitado, ¿eh? ¿Se te ha quitado ya? Sí. Pero no le pasa a nadie que... ¿A ti te pasa? Luego, aquí tenemos como el... Dando impresiones y tal y aquí... Sobre la tercera temporada de Paquita Salas, B-Fashion. Que es donde... El mejor showroom de España. El showroom donde trabaja Maui. El showroom de Tereno. Con Bárbara Valiente. De Bárbara Valiente. Es mucho. Todos los libros que hablan de cine, de televisión, de guión, de dirección, los hemos traído todos aquí. Aquí tenemos el... La biografía de Cristina, de La Veneno, que es nuestro próximo proyecto. Vamos a adaptar las memorias de Cristina. La vida y muerte de uno de los iconos LGTB más importantes de este país. Los guiones de Paquita. Los guiones de La Llamada. Los guiones de La Llamada. El Merchant de La Llamada. Y les voy a enseñar el baño, pero no tiene más. Un baño. O sea, dos baños. No sé cómo volverá. Pues bien, supongo. No me quiero meter. Y aquí tiene la sorpresa que es este cuadro de la segunda temporada de Paquita, que es Ana Obregón con una bandera de España. Aquí está nuestro despacho. Este Fabio McNamara. El Capitone. El Capitone maravilloso. Y las paredes con los guiones. Ah, sí. Mirad, el capítulo uno de Paquita, de la temporada uno. He visto yo una página. Y aquí pues hablamos de todo. Por ejemplo, de qué hablamos a veces. Pues de todo. Luego no nos gusta gastar plástico, entonces cada uno tenemos una botellita. Solo en las plantas. No, pero no eran nuestras. Y esto es... Sala de montaje. Donde están todos los secretos. Aquí estamos acabando la tercera temporada de Paquita. Bien. Sala de montaje. No pasar. Tenemos el exe homo aquí de la segunda temporada también. Aquí está Alberto con Paquita comiéndose un churro. Hola. Hola Alberto, ¿qué tal? Y ya está. Ya está la oficina. Tampoco... Pues nada. Tampoco es un palacio. Pero muy buena. Y muy agradable. Sobre todo nos ha quitado mucha tensión que era trabajar en casa. Y ya está. 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 Y ya están. Y ya está ha quitado mucho como si fosse una cámara. Y ya está aquí. Gracias por ver el video.